Muchachita Sabor Mira como dice Se llama muchachita Ahí va para el payo Son claves de oro De parte de Chaclota Sánchez La Vita Folla La Organización Pechón Vámonos Organización Pechón Es el Chaclota Como dice Sabor Eh, eh, colombiana Ven y báilame este ritmo La sonora de Nico Estrada Se dedica con cariño Queo, Adriana La sexy güera Beto Y Eli Llegó la gente de Polonia Popular Santa Teresita Eh, eh, eh Y andró a bailar Pepe Toro Ahí va para Pepe Toro Aún Clibete Mire, comadre Así no da ver yo ¿Dicen? Ella es colombiana Oscar Muñiz Para Javier Alves Sostecki César Muñiz Alejandra Ramírez Alicia Sostecki Organización Esperti La con orenico entrada ¡Ajá! Ahí va para el nieto moreno ¡Ajá! ¡Sabor! Pedro Pérez La con... ¡Mira cómo dice! ¡Lleva! Se llama muchachita Organización Primos del Sabor Para el masca ¡Ajá! Santa María del Monte ¡Ajá! Ahí va para el yobas Todo el personal de caseros Ahora la descarga ¡Sacude! ¡El semana pancha! ¡El malabama! ¿Cómo se llama? ¡Ajá! ¡Para Promocito Leo! ¡El Padrino! ¡El Padrino! ¡Santos Mercado! ¡La conca! ¡Chuqui Tres Puntos! ¡Detez Pelucar! ¡La Familia Nieves! ¡Ajá! ¡El Pucho! ¡Pinx Europea! ¡La con... ¡Vaya con Sabor! ¡Pago 6 en Ango del Valle! ¡Para Mari! ¡Sant Simón del Bravo! ¡Ajá! ¡Échale pa' atrás! ¡Échale pa' atrás! ¡Ahí va para el gran tope! ¡Para Mari! ¡Sí, señor! ¡Sabor! Sonido Max Cooper ¡Ey! 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 ¡Ay, se me niño el traquito de la Panamericana! ¡Maira Mendoza! ¡Bendiciones Mayra! ¡Vinx Europea! ¡Una! ¡Esa descarga para el traquito de la Panamericana! ¡Ey! ¡Ey! ¡Colombiana! ¡Avarrotes el Teneque! ¡Llegó la banda de Tepito! ¡A la vez de Rimo! ¡Quien toque! ¡Ven a mi campo cariño! ¡La abogada conguera! ¡Ay, sella Spitz y Leonel! ¡Ajá! ¡Upa! ¡Suelo para mi canalito el Panda! ¡Toda la banda de Chimalhuaconga! ¡Hoy con sonido Puerto Rico! ¡Y la conga! ¡Sabrosos! ¡Ajá! ¡Entrecables y bocinas! ¡Pedro Pérez a la conga! ¡Le ponen sabor a la cabina! ¡Ahí va para Jamie! ¡Jame Hernández! ¡Y bailando este ritmo! ¡Y sus veinticuatro oigos! ¡Ven a mi campo cariño! ¡¿Quién? ¡Las honores, Nico y Prada! ¡Son clave de oro! ¡Y su nueva voz! ¡Jorge Jr. ¡Ven a mi campo cariño! ¡Aiza la béisbolera! ¡Echale sabor! ¡Lleva! ¡Vaya con sabor! ¡Dedícale esa descarga! ¡A Pepe Toro! ¡Pepe Toro es inocente! ¡Oscar Muñiz! ¡Oscar Muñiz! ¡Sí, sí! ¡Ajá! ¡Ese Tochino! ¡Ahí va para el Ojos de Maravillas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Toda la banda de Santa María del Monte! ¡Gavier Mendieta! ¡Eh! ¡Ahí están los garrochitos! ¡Con mucho, mucho, mucho amor! ¡Dice! ¡Eh! 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 ¡Colombiana! ¡Sabor! ¡Ven y báilame este ritmo! ¡Tenemos un saludo! ¡Está bailando el Chuy! ¡Pal Chuy de la calle 2! Colonia Arenal ¡Eh! Delegación Lucena Carranza ¡Eh! ¡Eh! Código postal 15520 ¡Ajá! ¡Familia Torres García! ¡Vistocayos ancestrales! ¡Eh! ¡Familia Torres García! ¡Hasta Querétaro! ¡Sonido Superagona! ¡Cinad Nesta! ¡Sabor! ¡Colombiana! ¡Qué cosas! Sonido, sensación, puerto rico Y Dayana, la salserita Hasta Las Vegas, Nevada Grupo Alguatengo Hay embosis de Aragón El Barclú de las Vigilocas Alcalde Alvaro Aragón ¡Sacude! ¡Sabor! ¡Mira como dice! ¡Mi niño Uriel! ¡Mi niño Dayana! Llegaron los líderes ¡Mi Chico Zunga! ¡Ajá! ¡Sacude! ¡Para el Archi, el Gambú! Llegan los regañados Santiago y Zapanapa ¡Ajá! ¡Ahí va para los garochitos! ¡Amor Eterno! ¡Mixto, bebé! ¡Ajá! ¡Hasta Toluca! ¡Catencia loca! ¡Ay, ser negro de Seattle, Washington! ¡Ajá! 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 ¡Rompeló! Rodrigo El Chambelac ¡Ay, alerguera americana! ¡El último cachito para que baile Pepe Toro! ¡Ay, se me dijo Pablito! Sonido campeón ¡Mayo del Carmen! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Echale, Pepe Toro! ¡Eh, eh, eh! ¿Hace cuenta que es el dedo? ¡Ajá! ¡Eh, eh, eh! ¡Sabroso! ¡Magali Barajas! ¡El Drácula! ¡Toda la banda pelona! ¡San Pedro Martí! ¡Gavier Mendieta! ¡Mi compadre! ¡Mister Coco! ¡Ajá! ¡Te dedica con cariño! ¡Las sonoras de Giaz! ¡Las sonoras de Giaz! ¡Salud para Evo! ¡Uh, uh! ¡El Cadáver! ¡Poñito La Voz! ¡Llegó la banda de Casitas! ¡Eh, eh, eh! ¡Para Paco! ¡Y Jonathan! ¡Para el Coquete! ¡Llegó Club Dimensión Cumbiama! ¡Vámonos! ¡Aú! ¡Échale sabor! ¡Era en colombiana! ¡Son a cárcel el muñeco! ¡Para llegar aquí tú no querrías hacer fronteras! ¡Pedalica! 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 ¡El líder! ¡Aquí donde sea! ¡Gaini Hernández! ¡Ajá! ¡Uh! ¡Vaya con sabor! ¡Ahí va para el Mota! ¡Carlos Vázquez! ¡La última descarga! ¡Ajá! ¡Dices! ¡Lleva! ¡Ahí sabe petoro! ¡Mix Pedro Pérez! ¡Sabrosos! ¡Ahí va para la bolita! ¡Y su plaquino! ¡Qué consejo! ¡Pedalica! ¡Toda la banda desmadrosa de la zapata! ¡Telizetas! ¡Ajá! ¡Se va! ¡Se llama muchachita! ¡Colombiana! ¡Yo va a ser majestuoso! ¡Ajá! ¡Hasta Domingo Aranas! ¡La familia Nieves! ¡Para Evelyn! ¡Angie! ¡Llegan las chicas mereas! ¡Allí en Tijuana! ¡Hasta Tijuana, Baja California! ¡De parte del Beto! ¿El Beto qué? ¡El Beto qué! ¡Ahí sí! ¡Ajá! ¡Llegó Campanita Márquez! ¡Ajá! ¡Organización Baila Como Puedas! ¡El Bicho y el Pili! ¡Son clave de una conga! ¡Ahí está Maribel Ponce! ¡Sanagustín Glaciaca! ¡Qué temas son la grabación de Muchachita! ¡Hasta Tijuana! ¡Viva! ¡Cándalo!